está con nosotros santa fe clan en el estudio carnal como estas bienvenido a tu casa gracias carnal chido por invitarme estoy nervioso, ¿por qué güey? ya estuvimos platicando hace rato en tirando bola lo podrán ver dentro de poco tiempo aquí en el canal carnal eres una persona muy sencilla, quiero agradecerte primero que nada que aceptó la invitación sé que andas en chinga, ¿qué andas haciendo en Monterrey para empezar? pues vine contigo nada más a eso sí, aparte voy a hacer otras misiones ah, delincuentes no, pero neta, pues vine contigo, acabo de llegar hace rato ok, ¿y cuántos días te quedas? a lo mejor me voy hasta el lunes uy, ya se armó, quédate el lunes, tenemos otra pachanga ¿neta? ¿sí? ¿aquí? ok, es todo por hoy entonces que mira, tenemos unas preguntas, pero también queremos invitar a la gente en casa que nos está viendo con el hashtag, desde el cero de la silla, nos diga qué les gustaría que le preguntáramos, vámonos y nos bien tranquila, ¿tu botana favorita güey? la, las, los chetos con cueritos de allá de Guanajuato ¿chetos con cueritos? cabrón, a ver, espérate, marihuana tan, tan chidos, yo les echo pata y oreja y trompa y de todo cueritos con chetos, te la voy a cambiar, fíjate rufles con piña mami por esta, mira, por esta otra carnal, rufles con piña, no sabes qué delicia güey pero no me creas, un día pruébalo, pero es monchoso rufles con piña los voy a probar que sea así oye, andas ahorita, andamos chiflados, hoy se estrena una canción que vas a sacar con Alemán ahorita en un ratito y con Lupio Rivera hay que ir prendiendo la parrilla si van a hacer carné ahorita a ver dónde lo armamos eso chinga ah, vamos si, si caigo puro pedo si, con Lupio Rivera, con Snoop Dogg nada más con Alemán Snoop Dogg, güey si sabes quién es Snoop Dogg estás bien chiquito, güey tengo 21 no mames no, compa ¿qué, son poquitos? no, man, todavía no nacías y yo ya me la jalaba para que vayas viendo oye, carnal y de dónde te nació esto de darle al rap o no sé no sé cómo llamar a tu estilo ¿te gusta que te digan rapero? sí ¿cómo te gusta? soy músico también es que haz cuenta que yo crecí en el barrio conocí el hip hop ahí como a los 13 años en Santa Fe en la colonia de Santa Fe allá en Guanajuato pero pues crecí en el barrio crecí con con la música mexicana ahí se escucha de todo cumbias norteñas ¿qué escuchabas cuando eras morro? pues las canciones que escuchaba mi jefa de Leodán de los terrícolas de Brindis de los Acostas es que tu mamá es de mi edad ¿cuántos años tiene tu mamá? no me acuerdo no, mamá como no, no, no quiero cagar vamos a decir que tiene 35 Simón ¿qué es tu mamá? Simón y mi jefa escuchaba pues los tigres del norte los cadetes Chalino ¿tu papá es norteño? ¿cómo? o sea nació en el norte y luego se fue a Guanajuato no, él es de Guanajuato de puro gusto sí, pero pues a todos allá les late esa música de los tigres del norte son los que les gusta más chino a mi jefe y pues crecí ahí escuchando música de todo tipo y mi jefe me compró un acordeón desde Morrito y ahorita me estoy enseñando chido tocarlo chido pero como que revolví todo con el rap y luego las cumbias antes de que me hiciera rapero yo andaba en los bailes sonideros ¿tocando? no, echando barrio y mandando saludos para mi clica saludos para Santa Fe los sonideros mandan saludos así y pues ya compras el disco al final del baile ok para escuchar tu salud y no hablabas a la radio para saludar a tu banda también eh, no no, porque eso se estila todavía aquí que hablan al radio pero le mandan saludos como a 40 güeyes de un suyo salón sí, saludos para el moco para el perro para el perro es que yo escuché que tú mandabas tus saludos pero rapeando o en rima sí, es que ahí fue donde como que yo empecé a combinar también todo porque yo después en mi celular así como traigo ahorita en las notas traigo un chingo de canciones y rimas que se me ocurren y así en ese entonces yo tenía como unos 12 años yo creo, 11 yo traía en mi celular rimas con saludos o sea, yo en los bailes sonideros yo veía a los morros como quebrándosela viendo que mandar de saludo como que no sabían ya ni que ya nada más decían y pa y pa este güey y no, había que ponerle flow al saludo para que sí, para que se sintiera y yo en mi celular traía un chingo de saludos acá no somos de aquí ni de allá y rimaba y así muchos saludos no somos de acá o no sé yo hacía rimas de que no se asuste no pasa nada la santa anunciando su llegada y los nombres y el crisis le mandaba a toda la banda y traía un chingo de saludos en cada baile nada más yo mandaba al que sea y ya le acomodaba los saludos y se los enseñaba al sonido o sea, en tu rato libre estabas en tu casa y ahora voy a mandar saludos sí, me los inventaba ahí como mandarlos y en los bailes se escuchaba bien chido porque todos escuchaban la rima y luego su saludo y se siente la adrenalina o sea, ¿tú lo decías? no, el sonidero pero yo se lo decía pero lo apuntaba porque es que en el momento se te olvida sí, sí, sí y aparte con todo el gritadero ¿y de dónde vino entonces que si tú ibas a los eventos de los sonideros si escuchabas a Chalino si escuchabas a alguna vez me dijiste los terrícolas los ángeles azules brindis brindis entonces ¿en qué momento dices ah, por cierto voy a hacerme rapero? no, pues que en el barrio se cuenta que conocía al ratón y al zico que ellos empezaron ahí en el barrio haciendo hip hop ya de hace mucho yo cuando conocía al zico él siempre andaba por el barrio improvisando echando rimas o sea, si tú lo veías le decías ahí va el zico y ven y traía siempre su bocinita o así y se echaba unas rimas y te mandaba saludos y cantaba todo lo que había por ahí estaba chido o sea, a mí me llamaba la atención cuando lo veía y Time Baila Breakdance el ratón era el que producía al zico y como que ¿por qué le dicen zico? ¿sabes? ¿no? ¿no será lo mejor wey? digo, no sé saludos a mi compa al zico pero a lo mejor no le quisieron poner condón roto no, que fue la razón por la que se embarazó la mamá saludos al zico ¿dónde fue la...? ahí en el barrio conocí a esos güeyes ¿sabes conocido al zico? o sea, ya no pude ir yo a Santa Fe me va a querer madrear al zico no, que pues chamea conmigo anda con nosotros acá en la clica no vino también canta no, no vino el nenuco sí, sí vino tiene una persona en su staff que le dicen el nenuco insisto, es el mejor apodo del puto mundo Jorge, a partir de hoy te llamas nenuco el nenuco el tornillo oye, entonces va ya empiezas a hacer tu carrera en el rap de repente te he visto hacer colaboraciones con gente yo la verdad no la vi venir eso de Snoop Dogg y Lupillo Rivera de entrada como que me hace me brinca un poco pero ¿de dónde salió esa colaboración? pues Lupillo Rivera fue el que nos la mandó a mí me dio la noticia a mi manager la Marce y como que si me saqué de onda dije no mames pues yo le dije a ver hermano enséñamela como que yo también dije ¿cómo sonará? y me la pasaron pero la pusimos ahí en un estudio y me puse a escribir ahí luego luego mi parte en corto pero pues sí me puse acá como medio nervioso también porque pues es gente grande y no quería cagarla pero no pues yo mejor dejé que fluyera todo y apunté lo que sentí en ese momento y pues qué chido que Lupillo Rivera hizo que que por primera vez tuviéramos Joey Alemán que un chingo de gente estaba dice y dice que que por qué no cantamos y en realidad pues yo ya lo conocía desde hace mucho en muchos conciertos hemos estado presentes pero nunca habíamos como que hablaba así de ay que es una canción pero qué chido que pues el Lupillo hizo también esto y luego pues yo crecí escuchando 6 Press Hill allá en el barrio bailando con el Psycho Break Dance allá entonces pues está chido ¿no? como siento que es como un sueño a veces ni me la creo porque es como un sueño para mí estar con con los que yo crecí escuchando claro fíjate que mencionaste que tocas el acordeón nosotros queremos pedirte un favor queremos regalar un acordeón pero firmado por ti para la raza que está viendo desde el cerro de la silla pero no sabíamos cómo escoger al ganador y dijimos yo creo que lo de caballeros es que tú nos digas una pregunta que solamente alguien muy fan tuyo pueda contestar porque si no cualquier cabrón se lo va a ganar y la neta si nos costó dos mil pesos el acordeón entonces mira te lo paso y tú le firmas donde puedas ya lo perdimos ya lo perdimos ya lo perdimos Rosa es que yo sé tocar más chido el de botones ok ok el alemán pero lo puedes firmar y que me digas una pregunta que podamos hacer y el primero que conteste correcto con el hashtag desde el cerro de la silla se gana este acordeón firmado por Santa Fe Clan si es que se alcanza si se ve lo voy a firmar si se nota pero no no tanto donde era que se veía más en la parte donde se mete la mano izquierda dice aquí Saúl bueno pues ya lo firmé dos veces puede firmarlo dos veces nada más si es para que lo tengan de recuerdo porque si lo tocan pues ya con el pinche sudor de las manos se va a borrar todo aquí si se ve chido si ok perfecto dinos una pregunta entonces para que quien la conteste se gane este acordeón firmado por Santa Fe Clan este ¿cómo se llama el disco que traigo tatuado? ¿en dónde? no pues ah ok ¿cómo se? capaz si traes varios cabrón tienes novecientos tatuajes traigo un disco tatuado traes un disco tatuado ok ¿cómo se llama el disco que trae tatuado Santa Fe Clan? les voy a dar una pista es la nalga derecha no mames el primero que conteste se gana este acordeón que ya no supe guardar a ver tú le sabes güey yo en Chile no y ya le borraste un cacho de la firma ahí está el primero que nos conteste se lleva este acordeón aquí en su estuche nuevecito solamente lo ha tocado Santa Fe porque esa es otra ella vale más porque lo tocó este güey entonces el primero que nos conteste con el hashtag desde el cero de la silla se lleva este acordeón y tenemos otra persona también aquí invitada en el estudio quisiéramos pasar a nuestra siguiente invitada ¿tienes el video ahí mi querido Coria? échalo por favor no mames no que si no lo no mames lo van a revivir no seas mamón ah bueno ok si me dieron la kill gracias señores la sentí cerca ay amigos me cagué dije chingos no sé playa tacos Daniela ¿cómo favorito? ¿el color frutti? ¿el color frutti? eh calor ¿te gusta aprender? sí ¿tipo de edad el son favorito? tanga está con nosotros Daniela una disculpa ¿cómo estás? te saludo aquí a la distancia este ¿quién hizo el video? a saber fue Saúl fue Saúl el que seleccionó esas preguntillas es que esa ya la teníamos aquí pendejo bienvenida ¿cómo estás Dani? muy bien muy emocionada muchas gracias por traerme acá no hombre al contrario ¿cómo se la han pasado? ya vi que traes guarura allá está mi guarro qué hermoso que está el hijo de puta bienvenida a Monterrey ¿cómo te han tratado? muchas gracias muy rico está la comida deliciosa está todo rico ¿ya conocías aquí a mi compadre Santa Fe Clan? no apenas estoy sorprendida estoy en shock con su edad con lo que hace wow veintiún años sí veintiuno ¿verdad? estás bien chiquito pinches cuincles veinticinco también sí también bien gracias pinches niños caguengues yo tengo cuarenta años mamá pero bueno bienvenida este queremos platicar contigo quienes estoy seguro que saben quiénes y no se las presento Daniel Kat pues es una gamer hashtag digo diagonal streamer ¿cómo lo manejarías? streamer influencer es que hay odio los términos pero sí como gamer streamer etc hay gente que te ubica ya sea por tus streams otra porque fuiste la primer ganadora en el primer torneo que organizó Rubius de Fortnite sí yo creo que yo creo que la mayoría es como de lo que me destaca y digo ay qué bueno que sea por algo así sí ¿verdad? y malo ay ay porque te peleaste con Ari Gameplay también ah también sí te peleaste con ella no no todo bien sí se llevan chido este no es cierto no todo bien todo bien todo bien con ella ¿cuándo fue o cuál fue la consola con la que jugaste primero? con la que empezaste a hacer tus streams híjole no con la que empecé a hacer mis streams fue el Xbox 360 o sea imagínate ya tiene dos consolas antes entonces con el 360 pero yo jugaba ya desde más chiquitita con el Xbox normal con el PSP así entonces ya ok que por cierto mi querido Santa creo que ya tenemos al ganador o ganadora ¿ah sí? sí ah qué rápido ah cabrón ¿qué dijeron? se llama el Chiricuás no mames por Dios santo es un gran ¿es en serio patas? el Chiricuás fue el que ganó no me estás inventando nombres cabrón ¿sí ganó el Chiricuás? ¿así se llama en Twitter el Chiricuás? sí ¿el que ganó? sí hijo de puta de bueno pues el Chiricuás contestó yo quiero conocer al Chiricuás el Chiricuás suena a alguien bastante noble ¿no? sí como alguien que no te deja caer se me imagina como que baila cumbias el Chiricuás el Chiricuás la respuesta que dio es bendecido es correcto ¿tienes tatuado un CD? ¿en dónde? aquí en el pecho sí es que le pegaste el micro bueno pues ya tenemos al ganador y ahora que mencionas un Xbox 360 queremos también regalar algo para los fans de Daniel pero fíjate tenemos este no me lo vas a creer ay que rifado super chiquito ¿qué es eso? es un Xbox güey está bien bebecito yo pensé que era una bocina esta madre ve está super chiquito que por cierto este pudieras patrocinarnos Xbox pero te tiembla queremos regalarlo a un fan tuyo Daniel consiguemos uno de acordeones qué emoción pues a ver si esto se anima pero con botones lo firmó lo podemos firmar por favor para que el ganador o ganadora se lleve un Xbox firmado por Daniel le dicen el refrigeradorcito ¿este cuál es? es el el Xbox S ¿no? F S S ok yo me quedé en el One también pero necesitamos que nos ayudes con una pregunta Daniel y ojalá obviamente Chiricuás no puede ganar o sea ya ganaste una Chiricuás ya no puedes déjame seguirlo cabrón a ver si lo voy a buscar arroba mandas una captura Chiri ¿es qué? ¿es qué? ¿y no tiene fotos? a ver es este Daniel Sánchez Rubio Patas ¿tienes ahí el dato? ¿sí? ¿sí tienen fotos? pues es desde lo que estoy viendo aquí hay uno pero es que no está escrito igual no es el Chiricuás ok es arroba el Chiricuás guión bajo de Reynosa Tamaulipas si es él pues no tiene foto nada más tiene su logo el Chiricuás mira el Chiricuás tiene logo con logo y todo hay logotipo no tiene foto pero tiene logotipo lo va a seguir güey invítalo invítalo aquí a que nos explique por qué se llama así tan culero no se tiene que enseñar a tocar el acordeón y debe ser bien verga es que lo va lo va a vender el ojete no el Chiricuás se escucha como como financiero bueno necesitamos una pregunta que le quieras hacer a un fan pero una pregunta que se sepa un fan fan así como la que hizo Santa ok a ver el nombre de el perrito que tengo el nombre del perrito que tiene Daniel no puede ser la respuesta güero verdad ok el nombre del perrito que tiene Daniel Daniel y el nombre de la noche de Corea como se llama ok a ver si son muy fans de Daniel obviamente lo has metido en algún director si a veces lo pongo en mis directos y así pero si son fans si saben oye a chinga como un fan tuyo se va a poner todas las respuestas de todo lo que pudieras ah no que no mames de todo lo que pudiera preguntar que no mames ok a ver déjame pienso otra cosa a ver quien escribe más rápido tengo otra idea a ver otra idea la canción que toqué en mi primer video de youtube la canción que tocó en su primer video de youtube nomás no seas mala te voy a pedir de favor que le escribas aquí a patas cuál es la canción porque si no no van a saber no les corramos en la respuesta hicieron güero en una delante si yo sé yo sé me les adelanté perros pero bueno ahí les va ahí está perfecto la canción que cantó en su primer no canté no toqué en el piano ajá sabes tocar acordeón no yo le jalo tú le jala si yo toca bueno ahí está entonces a ver quien se lo va a llevar este xbox firmado por danian cat y fíjense en lo que seguimos cotorreando yo los quiero retar a los dos a jugar algo mira le pedí a la producción que me ayudaran con un videojuego que se pudiera de tres personas ay yo si claro pensé que tú no vamos a estar los tres platicando y meando mira nos puedes dar ahí no mames ¿qué es esto? crash racing ¿yo cuál soy? no sé hay muebles para que sepas cuál eres ahí está a ver todos vamos a salir déjame buscar un personaje déjame buscar un personaje sí a ver sí a este tiny tiny no a ver espera yo voy a hacer el osito no hay un diablito no esto está muy gay no era mejor voy a hacer el tigre salud para el tigre ¿cuál tigre? ok ahí está yo ya ya escogí ahí está esto es de carreras quiero pensar chucho ok perfecto yo ya estoy hacia arriba arriba ahí está va mientras vamos a ir platicando ¿qué? todo todo pendejo acaba no voy a poder mantén un L hacia abajo y oprime el círculo para lanzar una bomba hacia atrás madre santa ok sí chinga su madre a ver sí es cierto tú se supone que debería de ganar Daniel ¿no? porque a esto se dedica pero nosotros investigamos y este juego no lo juegas no eh yo no juego de carreras así que ¿con cuál ser se le va a carnal? me imagino que con este ¿con este? yo digo no ay ¿quién soy? no ir a hacer voltear para atrás nada más ahorita ¿con cuál? espérame ¿dónde estoy? ¿con cuál? con la X se acelera ok ya perdóname ya 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 ah no mames que él me explotó ahí está ya 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 le agarré con cuál se acelera pero ¿con cuál saco las quintas? con el círculo ¿con el círculo? no me estás albureando ¿verdad güey? no ok perfecto ok este no 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 si soy no puedo hablar y jugar esto que buena entrevista te vas a aventar pero bueno déjamelos desconcentro este Danian ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a streamear? pues que jueguen mucho que le echen ganas no pues que no vayan a la escuela oye no no es cierto capa ¿dónde estoy? yo digo que el consejo es como empezar por diversión porque si no se van a estresar de que no los vean o sea empezar como por diversión porque ahorita ya está muy saturado este pedo con la pandemia y todo está peor que malo soy para esta madre yo soy el de arriba a la izquierda ¿verdad? ok capaz estoy viendo otra pantalla estoy cagándola va ganando Santa Fe va ganando Santa Fe el que no sabía que se me hace que estaba viciado con este juego no que pues no neta yo casi ni juego neta nunca nada chato amargado nunca has jugado nada o sea no soy amargado pero si FIFA a veces pero no es de que sea bien chingón y yo y no FIFA como que me gustaba más andar en la calle como que tú sí tienes vida exacto mira que el tercero hombre yo hasta el final no entendía ni dónde estaba y me ganaron dos perros yo ya quiero que se acabe porque no puedo con esto y luego se está trabando ya no está trabado pum pum chingado no ¿quién va ganando? tú ya acabaste güey no de ustedes dos eh franco ahí está y tú vas en ocho sí alcándalo mátalo no puedo yo quedé así ahí está otra vuelta no mames ¿sí acabaste todas tus vueltas? ¿yo? sí ¿qué hora? mira yo quedé en tercero ahí dice franco qué oso no eso es trampa carnal a ver el tercero dice franco eso es trampa franco quedó en tercero ¿qué cosa carnal? va de nuevo un picado va de nuevo va de nuevo sí no estoy humillante mira cambio el control ¿para qué? no tampoco me vas a dar chance cabrón no pero es que él te dice franco y si vuelvo a ganar otra vez vas a ganar no chale ¿cuál ha sido Santa tu peor evento? así que dices ay no mames qué mal me fue qué mal estuve una vez que no me dejaron cantar ¿en dónde fue eso? ¿quién fue el jefe que te dejó cantar? ¿qué malo químico? un órgano se adorció de allá de Salamanca también qué malo qué malo de Salamanca ¿cómo se llama? no me acuerdo pero a ver ¿qué razón te dio para no dejarte cantar? no pues ya que que ya no había chance neta esa vez cantó el Remy González y o sea eran como los estelares o sea los chidos los que llevaron nada más que yo fui a abrirles no sé si llegué tarde pero no no llegué tarde hasta ¿quién sabe por qué no te dejaron cantar cabrón? no no llegué tarde neta llegué bien vestidillo y todo y hasta compramos una camioneta para ir al evento y no nos dejaron cantar esa vez estuvo culero porque compramos una camioneta no porque no nos dejaran cantar ¿pero cómo? o sea tengo un evento deja compro una camioneta no yo no la compré la compró una una amiga que su mamá es gringa ajá y pues nos llevó a comprar ropa y todos nos fuimos bien vergas al evento compramos una camioneta y no nos dejaron cantar y no nos dejaron cantar pero ahora sí lo van ganando bueno ya traían no la verdad ya no voy a hablar ya no voy a hablar ya no voy a hablar es que ahorita iba ganando mira pero porque me la llevé bien relax ¿se está escuchando todo? sí güey bueno y cuál ha sido tu mejor evento entonces este contéstame Santa Fe Santa Fe contéstame ya lo voy conociendo ahorita gané yo y decía que en tercero Franco ira otra vez que en tercero les gané soy yo güey soy yo neta ira yo no he soltado mi control hubo un momento en que yo iba bien chingón en segundo lugar hombre el evento más chido fue el ¿cómo se llama? el de Guadalajara las fiestas de octubre estuvo bien perro ok ah nos tocó ir ahí al Palenque sí 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 esa vez estuvo en chido ¿quién estuvo en ese evento? el CK me invitó y el CK me invitó un chingo de banda a cantar pero yo me llevé batería guitarra bajo DJ o sea un desvergue chido ok fíjate aprovechando Dani qué buen gusto que tienes fíjate porque este es Agua Mineral Brava orgulloso patrocinador yo no me dan de eso no le dieron ¿por qué tú querías agua? porque me pueden conseguir un agua mineral ¿te dijiste yo agua? una fitzer ven nada más qué chulada y mira esto está bien padre porque es agua con mango como un termito pero para latas no es cerveza fíjate pero en peda o sea tiene el mismo volumen que una cerveza según yo es que me hubieran dicho que traía alcohol desde un inicio está muy chido porque esto es es fitness porque tiene menos calorías no tiene es que mira si tiene poquis tiene mucho menos que cualquier cerveza ahí te va ¿cómo se llama? ay sí fitzer mira tiene .5 gramos de carbohidratos y tiene 4.4 grados de alcohol o sea que viene siendo lo mismo que una que una cerveza ultra de 5 5 cervezas ultra equivalen a una fitzer no manches ahí está mira ponte chido ahí está mira pásenla a saber sin miedo y mira sabe vamos a ver que se siente sí sabe mucho ah éxito sabe a éxito sabe a patrocinador yo les voy a decir no les voy a decir no chida hijo de puta tan chida está buena te estoy diciendo ¿cuál ha sido el peor stream tuyo Daniel que digas ah este ya no hubo una vez que dejé prendido el stream antes de empezar entonces yo me fui a cambiar y se vio todo o sea se vio cuando me quité la ropa y así pero muy de fondo o sea casi que no se veía pero me dio muchísima vergüenza porque no pasa nada sí me dio muchísima vergüenza porque si anda como todavía rolando ese video o así o sea igual no pasa nada pero igual estaba allí como que yo bien tranquila ni me había dado cuenta que ya estaba prendido el stream y fue como y aunque lo borré luego luego ya había muchos clips ya la gente había sacado videos ya estaba en twitter ya se había hecho un desmantel ¿y ya eras conocida o ibas empezando? ya era conocida pero siento que no se volvió tan viral porque lo borré así en chinga y como que intenté evitar el tema y así y ahorita ya como que me vale pero tú la conociste con ese video bueno aquí no aquí no yo fui el güey que grabó el clip pero digo como de los males el menor no entiendo la vergüenza no de no está chido cambiarte yo lo hago seguido para mis fans en Twitch pero pues no es lo mismo pero pues también como golpe publicitario pues se hizo llegar más gente quiero pensar no o sea porque fue como que súper random o sea ni siquiera era como que un video chido así que ya sabes manches qué video tan chido no o sea era como que súper aburrido porque eran como 10 minutos en los que yo ni estaba y de repente me veía ahí pasando al fondo de que pues sin ropa bueno todavía traía ropa interior gracias a Dios pero pues sí me dio mucha pena claro sí y ese sí pues bueno de los males el menor sí yo creo que ese es el peor y hubo otro en el que empecé a tomar shots por donación y llegó un momento en el que no me acuerdo y amanecí dormida ya en mi camita y el stream se cortó creo que solito o así pero también yo creo que es de los streams que digo ay no qué vergüenza ya bien pedo la vieja sí no qué oso ahí se ven puto tenemos preguntas que la gente nos está haciendo para ti y para Santa Mela ¿pueden pasar por favor? ah ¿cómo? no te entendí no si quieres nada más pásame la tarjetita no te apures aquí no se ve nada mira tú checo que eres hermoso no te veas no te apures ahí está a ver ah tenemos ya el ganador también danian ¿sí? sí 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 nada más confirmamos la respuesta era el tema de dragon ball gt ajá ok arroba svelker fue el que se gana este xbox serie s firmado por danian k del aplauso para svelker y el chiricuás svelker el chiricuás el chiricuás el chiricuás tenía que ser sí tenía que ganar fíjate me voy a ir una y una Dani ¿cuál es tu look favorito? pregunta la gente en Twitter creo que cabello café o sea estado rojo, rosa, morado todo pero me quedo con el café siento que me siento más yo ¿este es el café? sí ok pregunto porque estoy de nuevo para los colores santa fe ¿te gustaría hacer una canción de cumbia? ah sí un chingo pero ya tienes rola sí tengo un disco que hice de puras cumbias tenemos fotos del chiricuás no me digas póname la foto del chiricuás ese es el chingo sí me lo imaginé así el canal va a saber tocar el acordeón algún día lo invitas el día que se ve un chingón claro bro y sabes que algún día lo voy a invitar a mis conciertos si tiene cara llamarse chiricuás vas a invitarle a un concierto sí pero ahora que sepa tocar si no imagínate que nos mande video tocando el acordeón y entre más verga sea pues mejor perfecto ahí está chiquiro chiricuás ponte a tomar clases pendejo ya te conseguí un hueso es más si aprende a tocar bien chido este hago una cumbia con él así de huevos ahí está se hace una cumbia pero hasta que sepa tocar pero él toca y tú cantas y mon va ya se armó chiricuás ponte el tiro ponte trucha Dani cuál ha sido tu mejor y tu peor colaboración con otro streamer o youtuber mejor me gusta mucho cuando juego con mis amigos con Biner Toxitina y Güero me encanta cuando estamos jugando en parejitas y peor no creo que haya o sea no colaboraría con alguien que nomás no entonces no no tengo mala colaboración siento yo ni por lana te dijeran ahí te van cien mil pesos por hacer un video con esta persona que te caga ah claro yo no estoy peleada con el dinero chingón eso chingón Santa Fe ¿qué es lo más chingón que te ha pasado con la música? perdón fui yo este por muchas cosas y ayudar a mucha gente pero pues comprarle una casa a mi mamá yo creo que ha sido lo más chido que chingón que chingón sacarla del barrio si 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 sacarla del barrio que chingón ¿cuál ha sido Dani tu momento más épico en un directo? mi momento más épico yo creo que nada supera la la win en el torneo de Rubius o sea yo creo que eso fue mi momento así epiquísimo de la vida soñado porque además él es como de que súper ídolo entonces como que fue como que todo mezclado porque eras fan del Rubius y aparte si ratita y luego en su torneo y luego ganando o sea ¿y cómo te invitaron a ese torneo? perdóname podías o sea él puso así de que quien quiera participar y podías como meterte en la lista o sea nada más comentabas de que ay yo quiero y ya pues escogió como a varios sí mira qué chingón y te tocó ganar sí Santa ¿cuál es el tatuaje que más te gusta? el de mi jefe y bueno hay un de que traigo mi jefa pero la neta el de mi jefe me gusta ir más chingón porque quieres más a tu papá que a tu mamá no si la quiere un chingo desde morrí y la traigo un pelo desde morrí yo como que seguía mucho a mi jefe y cuando no llegaba como que yo me paniqueaba yo decía ¿dónde está? a ver si no le pasó nada y siempre como que me preocupaba bien harto por él y está chido traerlo aquí todavía lo tengo ahí vive en el barrio y está chido se me hace como que le quedó igualito sí se parece digo quiero pensar que se parece bueno aquí está más joven no esta es una mona que me hicieron así nomás hace poquito le puse tres puntos así nomás y este es mi mamá tu papá se parece un poquito a José José ya te habían dicho no manches sí no ni le digas no digo al lopedote bueno ahí te va hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y esta pregunta algún día queremos que sea patrocinada ¿qué pasó Correa? me estás haciendo señas ¿quieres que te pegue delante de los invitados? ¿eso es lo que quieres? ¿no entendiste de la vez pasada? fue mi culpa fue tu culpa Correa hay una sección una pregunta perdón que esperamos algún día hacer sección patrocinada así como Fitzer que es la mejor agua brava del mundo dinero esta pregunta es muy sencilla primero primero a las damas todo mundo viajamos todo mundo tenemos nuestra manera de hacer la maleta etcétera etcétera pero hay algo que a lo mejor nadie más trae en su maleta pero Dani no puede salir de casa no puede salir de viaje sin traer esto en su maleta ¿qué sería? mi plancha de cabello tu plancha de cabello puedo vivir sin calzones sin lo que quieras pero mi plancha de cabello no en los hoteles hay secadora es que yo voy a hoteles más bonitos donde hay secadora sí seguramente una que es un mileno máquina de curries entonces la plancha para el cabello yo creo que sí es indispensable sí tengo mi cabello como así más o menos pero todo entonces me tengo que hacer a fuerza acá arriba ok perfecto Santa ¿qué no puede faltar en tu maleta? que sea legal no mis tenis tus tenis sí siempre los lavo compro unos nuevos y siempre me gusta traer los tenis chidos ¿cuáles son tus tenis favoritos? estos estos enseñando las patas vamos a ir a a un ¿qué es que viene del RNS? tenemos un RNS muy especial ojo con la abeja no digo más ojo con la abeja y regresamos se quedan con nosotros obviamente esto es desde el cerro de la silla pero le a y y y y y y y